Hoy es la fiesta de cumpleaños de mi amiga y tengo que buscar un vestido bien bonito Sí, tengo muchas opciones, ¿no? Creo que voy a elegir este de aquí Este vestido me queda muy bien, ahora voy a hacerme el maquillaje porque esta fiesta va a ser la mejor del mundo Y tengo que verme increíble Ahora voy a usar un maquillaje de calidad para rejuvenecer mi piel Ya estoy lista ¡Ey! ¡Gané! ¡Ahora tengo tanta hambre! ¡Ya sé! ¡Oh, no! Disculpa, María Clara, fue sin querer ¡Ay, este era mi único vestido! ¿Cómo voy a ir a la fiesta ahora? Calma, María Clara, lo limpiaré con esto No funcionó ¡Ay! ¡Yo quería ir a esa fiesta! ¡Ah, ya sé! ¡Tengo una idea! María, mira lo que traje ¿Y tú qué piensas hacer con eso? ¡Ah, ya vas a ver! ¡Uf, María! Terminé ¡Oye, Joao! ¡Esto es muy lindo! ¡Nunca había visto nada parecido! ¡Oye! Disfruta la fiesta, María ¡Chao! ¡Chao, Joao! ¡Ya me voy! ¡Ay, me encanta este vestido! ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Hace mucho calor aquí! ¡Este vestido es muy caluroso! ¡Me vestido está prendido en fuego! ¡Ay, no lo creo! ¡Está muy caliente! ¡Joao! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me estoy quemando! ¡Agua, agua! ¡El agua, el agua! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Joao! ¡No me gusta nada este vestido! ¡Se calienta mucho y no sirve para ir a la fiesta! Voy a pensar otra cosa ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Ay! Espero que encuentre una opción de ropa más fresquita ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! María, no te preocupes Con esto de aquí vas a tener el vestido más lindo de la fiesta Mmm... no estoy muy segura Yo me encargaré ¡Terminé! De esta forma nadie sabrá que está manchado y quedó muy bonito ¡Oye, Joao! ¡Sí te quedó lindo! ¡Y combina con mis zapatos! María, no olvides tu cartera y diviértete ¡Muchas gracias, JP! ¡Chao! 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 Solo espero que no llueva porque mi ropa es de papel y no se puede mojar ¡Ah! 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 ¡Parece que hay mucho viento! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡El viento destruyó toda mi ropa! Joao, ese vestido que me hiciste de papel no funcionó Esto fue lo único que sobró de mi ropa No puede ser, María Clara Espera, tengo una idea mejor Escúchame bien, no quiero pasar una vergüenza Yo me encargo Esto funcionará Listo, María, ¿cómo me quedó? Oye, Joao, te quedó increíble María, pero esa cartera no te combina Mejor usa esta ¿Un balde? Está bien Chao, me voy a la fiesta Diviértete ¡Vamos! ¡Vamos! Ya volví Oye, ¿la fiesta ya se acabó? No, no llegué a la fiesta Unos gatos acabaron con mi ropa No lo creo, María, qué desastre Puedo ayudarte, tengo otra idea Oye, Joao, estoy cansada Tienes que hacerme una ropa normal No una bolsa de basura o algo de aluminio Quiero algo como lo que usas tú, de algodón Ah, ¿una ropa como la mía? No sé, María, pero lo voy a intentar Veamos aquí Bueno, ya tomé todas las medidas Y ya estoy listo para hacer la ropa Y yo no estoy lista para ir a la fiesta Mmm, está bien Mmm, me gusta María, ¿puedes venir? Apuesto a que le encantará este vestido Aquí estoy, Joao Tará, ¿era esto lo que querías? ¡Qué ropa más bonita! Está genial, ¿verdad? Es muy bonita, ¿sí te gustó? Sí, me encanta ¡Y qué estás esperando? Vamos, ve a la fiesta Oye, esta ropa me queda muy linda Ahora sí podré ir a la fiesta Muchas gracias a todos los que vieron este video hasta el final No se olviden de dejar sus likes y suscribirse al canal Y también síganos en las redes sociales que están apareciendo aquí abajo Esto es todo, queridos amigos Denle like a nuestro canal con todo su corazón Dejen like, suscriban al canal y beijitos de corazón ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Chao, Joao! ¡Me voy a la fiesta! ¡Chao, María Clara! ¡Chao! ¡Chao, boa festa! ¡Chao!